La policía en Malasia detuvo este lunes a 309 inmigrantes no documentados de varias nacionalidades durante una redada en una construcción en el estado de Selangor. Entre los detenidos había trabajadores de países como Bangladesh, India, Indonesia, Birmania y Vietnam, entre otros. En Malasia hay unos 2,2 millones de inmigrantes en situación regular, así como entre 2 y 4 millones de inmigrantes sin los papeles en regla según la Organización Internacional para las Migraciones. La mayoría de los trabajadores inmigrantes en situación legal o ilegal son empleados en el sector de la construcción, en las plantaciones o en fábricas. Los trabajadores inmigrantes se han visto especialmente afectados por la pandemia de la COVID-19 en Malasia, donde en ocasiones viven aglomerados en dormitorios donde es casi imposible imponer medidas de distanciamiento social.